Por cortesía de Tierra Nueva y Cafetería La Mona, Pro y Contra TV, Canal 27, presenta Biblioteca Breve, un espacio cultural de la Amazonía, gracias al auspicio de Tierra Nueva y Cafetería La Mona. Perse, escute remixes. En estos tiempos, ahora Jaime, que el cronista o el cronista se instala definitivamente en la historia del periodismo amazónico. Sobre todo en algunos medios como Pro y Contra, que ha hecho de una cuestión de Estado, permitir la labor del cronista, el cronista. Entonces, en estos tiempos, Jaime, que el cronista amazónico aparece como una continuidad, ¿no? En ese contexto es que aparece y que ustedes remixes de Paco Vardales, ¿no? Que es un libro de crónicas, pero que a veces quiere parecer novela, ¿no? No sé si te ha sucedido a ti leyendo el libro de Paco. Bueno, tiene, digamos, algo novelesco, pero su horizonte, su norte de la crónica, ¿no? No olvides tú que García Márquez también, cuando escribe sus crónicas, le da un sentido novelesco a lo que escribe, ¿no? Entonces, eso es, pero dentro del margen de la crónica, ¿no? No de la novela, ¿no? Entonces, en conjunto, yo pienso que la ejecución de remixes de Paco Vardales es una obra que se refiere a la marginalidad, a submundos, a mundos que no están dentro del mundo oficial, ¿no? Ahí aparecen personajes, situaciones de un submundo que no está vinculado, digamos, a lo que se ve diariamente en la ciudad, ¿no? Desde, por ejemplo, los malos nunca mueren hasta perdidos, esa circunstancia aparece en todas las crónicas, ¿no? Por ejemplo, cuando trata a la gente, dice la crónica gentita, trata a la gente lo letal en Lima, pero son gentes que son marginales por respecto al centro, ¿no? Al Perú oficial, son gentes que viven bien, tienen opulencia, pero no están integrados al oficialismo, ¿no? Son un submundo dentro del mundo. Igualmente, cuando trata, por ejemplo, de llegar al cardenal, hace que esa visita sea también dentro de un submundo, porque en el Perú el arte y la literatura pertenecen a un submundo, no al mundo oficial, ¿no? Ahora, pero, ¿es exacto decir, catalogar al libro de Paco Igute Remixes como una mirada cariñosa a Iquitos? No, Jaime, no, para nada, ¿no? No, es una visión crítica de Iquitos. Sí, crítica, pero cariñosa. O sea, tú puedes ser crítico, pero le tienes cariño a quien criticas. Entonces, veo en Paco eso, el desenlace de todo el libro, es una mirada cariñosa, crítica, pero cariñosa, Iquitos. Pero primero pongamos crítica, luego pongamos cariñosa, Jaime. Sí. Claro, porque tratar, tratar de, digamos, de Belén, tratar de las fiestas en lugares prohibidos como Aladonis, no es una mirada precisamente cariñosa, ¿no? Es una mirada crítica, pero que no es así, eso sí. Es una mirada, digamos, que donde trasunta el amor del autor a su ciudad. Eso sí, con toda seguridad, Rodolfo. Claro, pero te digo, pero te digo, pero te digo, no es el reflejo de un Iquitos oficial, no es el reflejo de un Iquitos, digamos, para la importación, sino el Iquitos y sus mundos, los personajes. Inclusive el autor, Jaime, el autor, también es un personaje incómodo en la ciudad, ¿no? No olvides esto que él... Que no se encuentra en la ciudad. No se encuentra en la ciudad, que siempre está en la búsqueda de algo, que no, que no, este, no logra, digamos, no logra insertarse en la ciudad, ¿no? Y que siempre está buscando, digamos, este, está inconforme, está descontento y siempre está buscando su lugar en la ciudad donde ha nacido, ¿no? Eso es importante, me parece, eso transunta a través de todo el libro. Ahora, este aporte de Paco Bardales, debería hacerle que retorne a eso, ¿no? O los amigos deberíamos presionar a Paco para que retorne a la crónica, ¿no? Exactamente. Que tanta falta nos hace, ¿no? Pero claro, porque lo que ha hecho es mínimo, comparando con lo que puede hacer en ese rubro, ¿no? Con esa prosa, con esa capacidad de fabular, me parece que falta mucho todavía para que Paco Bardales sea un gran cronista, me parece, ¿no? Sí. Que está comenzando recién, pero me parece que es un buen comienzo. ¿Y crees, además, que Paco nos podrá regalar un nuevo libro de crónicas? Pero claro, ¿cuál es el problema, no? Es sentarse y trabajar, ¿no? No hay problema. Lo que pasa es que Paco no para sentado, para viajando. Ah, bueno, pero ese es eso. Puede ser una cosa, una cosa, este, secundaria. O puede, puede ser bien el viaje, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? De todas maneras, ¿no? Muchas gracias, Percy. Pro y Contra TV, Canal 27, presentó Biblioteca Breve, un espacio cultural de la Amazonía, gracias al auspicio de Tierra Nueva y Cafetería La Mona.